Pero culé la mente en el mundo ¿No? ¿Más bien? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Arriba! ¿Deja que se entiende a las pontas? ¡La poca! ¿Alguien quiere parte de todos? ¿Quieras más? De aquí, de aquí Pero saber que en la poca ¿Sí? ¿Sí? Las cabellas de los ojos La puerta de mi orgullo Es un esmercado Que yo quisiera algo para hacer Porque ya está aquí La autochaza de la vida Está aquí con Marcos La mano No los quiero buscar Desafiradas Ahora me voy a usar ¡Nueve de nuevo! La pena que te valga Es por el inmenso amor tan solo con tu llamada te equilibra la pasión la pena que te embargas es por el lindel somo con tu llamada te equilibra la pasión dame tu llamadita dame tu llamadita dame tu llamadita y esto es un poquito bien rellenado ya te devoro te desespero te desespero tu llamadita tu llamadita y esto es un poquito bien rellenado